hola muy bueno gente soy vuelves de chavales y estamos en un nuevo vídeo iba a decir de fifa mobile pero bueno relacionado con fifa mobile porque porque hoy mismo sabemos que a las nueve en teoría se actualiza pues con la nueva promoción el nuevo modo de juego del mundial de rusia chicos primero de deciros que siempre al principio pues ya sabéis que hay todo el mundo intenta entrar los servicios en colapsar así que paciencia puede haber algún tipo de retraso pero se supone que hoy ya lo tendremos preparado ayer si os disteis cuenta ya tuvimos que actualizar el juego en la app store en la play store vale para estar preparados para hoy así que calma y tendremos un nuevo vídeo aquí pero hoy vamos a hacer las predicciones hace ya unos días ea sports público en su página web una plataforma vale para poder hacer predicciones sobre pues lo que puede pasar en el mundial lo que creéis equipos clasificados en la fase de grupos y equipos que van a llegar lo más lejos posible y finalmente el campeón vale chicos así que lo vamos a hacer nosotros aquí en el vídeo ya sabéis que soy muy fan del mundial de las elecciones así que me gustaría que todos participará is también dejármelo en los comentarios y también me podéis compartir vuestras predicciones os voy a dejar en el link pues en la página web de ea sports para hacer vuestras predicciones me las podéis compartir también a través de twitter nombrándome abajo también tenéis mis redes sociales tanto instagram como twitter así que nada más chicos vamos a empezar os prometo que nunca lo he probado no sé cómo es nunca he probado a hacer las simulaciones no sé cómo van a ir los cruces de grupos vamos a hacerlo a pelo cien por cien real bueno chicos y aquí tenemos la página web el predictor vale la página web os la dejo en la descripción que ya os he dicho y es fifa world cup predictor punto ea sports punto com chicos así que nada le vamos a dar supongo que nos dejará elegir fase de grupos y luego finalmente el campeón seguramente hay más webs vale porque está creo que a mucha gente visto por internet que también le ha fallado tenéis alguna también buscando semana mundial rusia en google también si queréis hacer vuestras predicciones y las compartís vale conmigo bueno vamos a empezar chicos vale tenemos el grupo a donde tenemos a rusia arabe saudí egipto y uruguay parece ser que en egipto sala puede ser que no llegue al primer partido rusia juega en casa así que yo creo que siempre los que juegan en casa tienen un plus de motivación un plus de apoyo local en el público y uruguay yo creo que es la gran favorita así que yo voy a deciros que uruguay queda primero para mí tiene quizás una de las mejores delanteras el hándicap la defensa mejores delanteras con maxi con cavani con luis suárez con estuani que ha hecho muy buena temporada en girona vale y luego pues podría poner a egipto que aparte de sala tiene algunos jugadores interesantes que juan en en la premiere pero viendo que sala va a llegar con dudas yo creo que rusia jugando en casa se va a clasificar vale luego ya veremos qué puede pasar el mundial eurocopa siempre son campeonatos donde siempre hay una dos tres sorpresas aún recuerdo aún cuando grecia ganó la eurocopa por ejemplo vale bueno vamos al grupo b el grupo de españa chicos portugal españa grandes favoritos para pasar portugal actual campeona de europa españa pues viene de los mejores años y yo creo que llega bastante bien al mundial con dudas de cara a gol y marruecos irán pues yo creo que aunque marruecos tiene algunos jugadores interesantes yo creo que no pueden competir así que yo voy a poner españa primera y portugal pasa como segunda pero bueno todo puede pasar le podría cambiar aquí perfectamente en el grupo b vamos al grupo c chicos francia perú dinamarca y australia aquí ya puede haber más dudas vale lo que tengo claro por la potencia de todo el grupo vale jugadores muy jóvenes mezclado con veteranía y también es que tiene mucho banquillo quizás la sorpresa es que no ha ido por ejemplo martial con francia pero vamos yo creo que francia claramente primero en este grupo a no ser que haya una sorpresa claramente y luego el segundo puesto pues podría haber dudas entre dinamarca de ericsson también con buenos jugadores pero qué pasa que aparece perú y perú por todos los vídeos resúmenes últimos partidos que visto algo de la fase de clasificación y encima con la extra motivación que vuelve el capitán con guerrero el gran goleador de perú y creo que no tiene grandes estrellas grandes nombres pero como equipo creo que es un equipo muy rocoso y muy duro y yo creo que puede dar la sorpresa en este grupo c y puede pasar como segunda vamos con el grupo de chicos del grupo de argentina madre mía yo creo que argentina no va a pasar si queréis vamos a poner en nigeria y colacia directamente vale nombre no no me deis dislike todos los argentinos yo creo y confío mucho en messi lo que puede hacer messi en un mundial siempre es la espinita clavada que le queda que quiere llevar a argentina aunque no tenga quizás la mejor selección el mejor equipo el mejor grupo porque le falta un poco de calidad yo creo que argentina va a pasar eso sí la voy a poner como segunda porque porque veo a corracia más equipo jugadores que llevan muchos años en la selección jugando juntos modric kovácsic a cosas es más es más joven pero yo que sé perisic mansukic subasic jugadores que creo que llevan muchos años juntos y como equipo junto con rakitic etcétera yo creo que pueden quedar perfectamente primeros valen nigeria sí que puede dar con jugadores algún susto pero como equipos islandia también ha hecho pues hizo una eurocopa estupenda y como equipo como bloque también son rocosos yo creo que va a ser un grupo difícil pero argentina se tiene que clasificar y le voy a poner qué pasa como segunda vamos con el grupo aquí claramente brasil para mí creo que es la selección favorita para ganar el mundial luego está alemania y luego ya pondría en el tercer escalón para mí francia españa y alguna selección más pero claramente en el grupo de brasil como primera y luego tengo dudas chicos suiza serbia y costa rica yo creo que son tres elecciones que los partidos van a estar bastante igualados puede pasar de todo creo que es bastante difícil esta predicción quizás el grupo más difícil de saber aparte de brasil quien puede pasar suiza ya el otro día empató contra españa y se ve que sin grandes nombres aparte de shaq hay algunos más conocidos jugadores repartidos por europa pero como bloque no me pareció para nada mal equipo costa rica lleva haciéndolo bien y tiene algunos jugadores interesantes también la premier en la liga y serbia también tiene algún jugador vale quizás como bloque los veo por detrás de suiza y costa rica y voy a poner costa rica porque yo creo que la experiencia de los jugadores de suiza puede ser muy valiosa en un mundial vale así que pondremos suiza como segunda grupo f chicos el grupo de alemania suecia corea del norte y méxico claramente alemania yo creo que pues viene haciendo años buenísimos como bloque jugando con la selección ve también buenos resultados digamos con los no titulares parece ser que va a jugar no hay otra vez de titular que me sorprende un poquito finalmente no ha ido sané con la temporada aunque ha hecho pero bueno no es del agrado de joaquín low o no sé si hay mal ambiente mal rollo pero bueno yo creo que alemania claramente y luego yo creo que como bloque por jugadores que tiene y aparte creo que es otro equipo rocoso y yo creo que méxico va a pasar como segunda suecia así que tiene algún jugador interesante y puede dar algún susto corea creo que no pero vamos veo más equipo a méxico vale grupo g chicos bélgica panamá túnez y inglaterra bueno claramente favoritas inglaterra y bélgica panamá y túnez yo creo que comparado con las otras dos pues el desnivel es es amplio vale la duda me queda en quién puede pasar primero y quién puede pasar como segunda vale bélgica si tú miras jugador por jugador es quizás una de las selecciones más top pero luego cuando llega el momento de la verdad cuando llega un mundial una eurocopa bluff un poco bluff vale creo que falta mucha experiencia a jugadores vale y sinceramente si miro de cara gol pues me gusta más una delantera con de leal y jugando por detrás y con harry kane que me parece un delanterazo que que quizás los carrasco los lukaku los hazard de cara gol es importante también el gol así que nada yo creo que bélgica tiene mejor equipo pero yo creo que inglaterra va a pasar como primera ya le toca hacer una buena competición pues de mundial de eurocopa y bélgica la vamos a poner como segunda vale chicos grupo h polonia senegal colombia y japón yo creo que aquí lo tengo bastante claro colombia pasa como primera me encanta el equipo de colombia creo que es un equipo alegre tiene calidad con james tiene muy buenos delanteros creo que tiene buenos centrales que se crecen con davidson chansen con jerry mina se crecen también en con la selección son más importantes vale y como segundos yo creo que puede pasar o sea senegal puede ganar perfectamente a polonia puede ganar japón dar algún susto algún empate pero claro polonia tiene mayor bloque no lewandowski pizzec etcétera etcétera yo creo que como bloque pues son mejores vale así que segundo polonia bueno chicos pues vamos a la clasificatoria voy a acelerar un poquito uruguay portugal quedaría complicado vale pero es que portugal viendo la eurocopa uruguay quizás sí que puede ganar perfectamente a portugal pero yo creo sinceramente que portugal es un equipo también un poco con suerte no con la suerte de cara así que portugal vale francia e argentina chicos madre mía vaya cruce vaya cruce argentina lo siento mucho ni teniendo a messi que puede hacer maravillas y podría eliminar perfectamente a francia pues que francia tiene un bloque muy muy poderoso vale se le puede enseñar dos o tres jugadores y de recambio argentina creo que no que lleva con el equipo bastante justo de 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 calidad así que pondríamos a francia eliminada a messi y argentina una pena chicos brasil méxico yo creo que brasil para mí una de las grandes favoritas inglaterra polonia podría pasarle todo pero no sé veo que inglaterra algún día tiene que quedar caña vale puede ser este mundial españa rusia jugando en casa recuerdo cosas como la eliminatoria de corea que nos mandaron para casa con cosas muy raras pero no yo creo que españa tiene calidad de sobra para eliminar alemania suiza pues yo creo que claramente alemania voy a ir a por las favoritas colombia bélgica chicos colombia bélgica ay 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 colombia bélgica me voy a dejar para el final croacia perú yo creo que croacia y finalmente colombia bélgica bélgica creo que es por calidad de jugadores mejor pero yo diría que colombia se puede cargar perfectamente a bélgica chicos bueno yo voy haciendo mis presiones tal y como me salen semifinales hay cuartos de final perdón uff vaya cruces vaya partidazos españa croacia yo creo que españa se carga a croacia portugal francia yo creo que francia se cargaría a cristiano ronaldo and company madre mía vaya semifinales brasil e inglaterra yo creo que brasil y colombia aunque me gusta mucho la selección de colombia yo creo que alemania el oficio de alemania ahí ahí vale semifinales españa alemania haciendo reedición de finales de semifinales bueno partidazo hace poco también tuvimos amistoso y por otro lado francia brasil partidazo también increíble yo creo que brasil va a llegar a la final sí o sí y aquí yo creo hostia alemania todo el mundo diría alemanes se va a cargar españa yo creo que españa se puede plantar en semifinales y si tiene un poco de suerte y está inspirado nuestros delanteros o algún jugador está inspirado los jóvenes yo creo que alemania hay españa se puede cargar perfectamente alemania vale para mí la final españa brasil aquí sí que yo creo que brasil es que brasil tiene muy buen equipo muy buen bloque aunque por calidad quizás juegue mejor españa brasil arriba te puede hacer mucho daño yo creo que campeón brasil a españa pues segundo su campeón chicos pues hasta aquí mis predicciones aquí están pues neymar william casemiro gabriel jesús y marcelo y nada chicos como ya sabéis las podéis compartir por facebook o por twitter si las compa si las compartís por twitter me podéis citar arroba h de volvi abajo tenéis en la descripción mi twitter y nada chicos espero que participéis también en los comentarios quién creéis que gana subcampeón semifinales ponerme no me hagáis todo el cuadro vale ponerme si estáis de acuerdo conmigo no y nada nos vemos más tarde con la actualización del mundial para fifa un saludo a todos espero que os haya gustado suscríos al canal si no estáis y nos vemos con más fútbol mundial fifa mail aquí en el canal de world vh un saludo chao chao